Allá en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Alguien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no deben de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón me lleven la botella, que no me vean llorar Allá en la mesa del rincón te voy a recordar que nunca había llorado Con el condenario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras que una viene cerca en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir, no más por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón me lleven la botella, que no me vean llorar ¡No me vean llorar! La cinta de la cinta de su giggles Gracias.